Radio Nacional Pues vamos a grabar las canciones Porque por alguna extraña razón Era gerente de la radio Que es Interesó En las uniones Esas zapatillas te las sacas Ah, de gorrito De una sabor El tatuaje Y ahí comenzaron ya las zapatillas Al final terminé grabando Con la empresa GJ Records Este discurso Quiero cantar a esta canción Que se llama Tres años Levante la mano El silencio Que quedó escondido En el prado Lo que oí de niño Todo está grabado Por mi padre En mi corazón Que levanten la voz Los recuerdos Y bacán Un montón de caras nuevas Muchas veces Se da ese ciclo De Ves rostros En Rosa y tal Y de pronto Ves otros en el siguiente No es siendo el mismo sitio Y ya cuando vengo Un concierto grande Ya los ves a todos juntos Entonces Este Es Bien particular La audiencia Está diversificada Aunque no es lo mismo Este Hay gente que le gustan las cosas Que yo hago En el plano sinfónico Hay gente que le gustan las cosas Que yo hago En el plano rock and roll Abulleros Habitantes Hay gente que solo quiere Las cosas calmadas No les quiere Las cosas ajustes Pero en general La gente Aprecia Todo un abanico Bastante amplio Igual cuando hago Boleros O cuando hago Ese tipo de cosas La gente Lo recibe bien O sea Tiene una amplitud De criterios Y de gustos Que a mi me ayudan Todo pasa Las palabras exactas Una y otra vez Se mueve suave Y habla despacito Su sonrisa Me obliga a correr Mientras ella colorea Mis pasos Cada vez Con su sombra Me enseño un baile Y unos versos Su gato De bronce Con su voz Se me olvida Hasta el nombre Otra vez Yo me siento Atrapado De nuevo Cuando la distancia Se acerca Y me vuelvo A ver Tan pequeño Otra vez ¿Qué me puede Quedar Después Después De ti Solo Deberme Atrapado Y solo Otra vez En principio Kiss No es una banda Que me entusiasmé Mucho Me gustaban Algunas canciones Su puesta en escena Su maquillaje Y todo Y nosotros Veíamos Kiss Pequeño Lo veíamos En disco Y lo veíamos En la revista Y de pronto Estás a su costado Es irreal Es una cosa Mio surreal Y estás tocando En un concierto De ellos Entonces Es loco De ahí Ya es gratificante Después ya vimos El concierto Todo completo De ellos Super bacán Me terminé Contándome Con mucha gente Fan de Kiss Sin todo Gente que yo no conozco Gente que yo no conocía Me parece Alucinante De pronto Aparece gente Que Con quien te ves Conversando Y nunca pensaste Que vas a conversar Por ejemplo Gente de grupo De los 70 De pronto Aparece gente Que yo he ido A la traba Cuando era chiquito Gente del grupo Pax De Tarkus Están ahí La gente Del pole Y de pronto Entablamos Una relación Bastante más cercana De hecho De lo que teníamos Porque Yo no tenía Ninguna relación Con ninguna Esta persona Y de pronto Nos estamos conectando En un plano Si bien En principio Es así Nuevo Nuevo Abstrato Como es esto De la tecnología Igual De ahí pasamos A un plano Mucho más Personal Mucho más cercano Vamos a hacer música Juntos Entonces Ese tipo De cosas Es alucinante Es algo Que no hubiera Conseguido Con ninguna Otra herramienta Y te encuentras Y te encuentras También con la gente Que sigue tu música Si claro Porque son ellos Los que me agrega Yo estoy ahí Nomás Flotando en el espacio Y son ellos Porque me imitan Y todo Entonces al final Tengo dos facebook Que estoy manejando Y en cada uno Hay más de mil personas Entonces Y es alucinante Entonces Si yo anuncio algo Son más de dos mil personas Que se van a enterar Pues Un segundo